hola hola chiquituras hermosas y hermosas aquí les comparto este bonito diseño que a mi me pareció super elegante y super fino me gustó también porque es super combinable con cualquier outfit ya que el color dorado pega con cualquier color al igual que el negro yo creo que si pueden usarlo en cualquier etapa del año y para cualquier ocasión pero bueno ya eso es a disposición y gusto de ustedes como yo siempre les digo nosotros le proponemos ustedes le pueden quitar le pueden poner le pueden cambiar porque es a gusto del que se lo vaya a hacer o del que lo vaya a tener en sus manos chicas a mi este diseño me super encantó lo estuve haciendo no sé inspirada en que de verdad porque me sentí cuando me senté en mi mesa no tenía ni idea de que iba a hacer solo dije quiero hacer algo en dorado y negro pero no tenía ni idea de que iba a hacer y ahí solo surgió y mira que si que si me gustó casi nunca pasa siempre que me siento sin una idea específica en la mesa nunca me gusta el diseño al final pero si me encantó este diseñito y es lo único que estaré haciendo chicas estaré poniendo glitter color oro de la marca fantasy de la colección mix lady la amarilla esta colección trae cuatro colores y si son muy bonitos todos son en glitter son misex pero si son muy bonitos los cuatro ya me han visto usar bastante esta colección porque si me gusta mucho esto lo estuve haciendo chicas en mis cinco uñetas poniéndolo casi a mitad o en forma de triángulo es súper fácil súper rápido de hacer y queda súper elegante aquí solo estoy retocando para poner saturar un poquitico más lo dorado porque como la uña igual ya va a ser traslúcida no hace falta que el dorado se vea tan traslúcido o sea que si puede llevar bastante decoración aquí chicas voy a estar poniendo la hoja de oro en color negra y me encantó hace no sé qué tiempo tengo comprado hojas de oro o sea color negro tengo morado rojo no sé tengo unos cuantos colores y no le había dado uso y se me ocurrió como está tan de moda ahora la hoja de oro se me ocurrió hoy hacer este bonito diseño y chicas estas las compré hace mucho tiempo no recuerdo dónde fue que las obtuve pero si las tuve vendiendo también así de diferentes colores si encuentro dónde las compré les dejo en la cajita de información porque si se ven súper súper bonitas y aparte son súper manejables y me gusta porque le puedes dar dos tonalidades a tu diseño porque por un lado vienen de un color y por el otro vienen en dorado como es normal porque si es hoja de oro tiene que traerle el dorado así que eso fue todo chicas lo que yo estuve haciendo ahora estoy poniendo el gel que uso para pegar las piedras que es el que siempre uso ya ven que este tarrito está casi en el fondo pero hasta que no se le acabe todo no pienso sacarle el nuevo porque no pienso desperdiciar y voy a estar poniendo estas lagrimitas en color dorado también mi diseño está basado solo en dorado y negro y entonces aquí chicas vieron la pinzita con la que estaba trabajando esa me estuvo llegando nueva porque la pedí porque específicamente era para las piedras pero bueno no me funcionó así que tuve que coger mi katana que es a la que estoy acostumbrada esperemos me acostumbre a esa pinzita también porque si me gusta mucho porque levanta la bueno anterior me levantaba las piedritas muy bien ahora me hizo pasar pena solo estaré chica poniendo mi top coat llevando a curar a lámpara por 60 segundos y será todo le puse también el top coat por detrás a las uñas no sale en cámara pero si se lo estuve haciendo para que se vean mucho más cristalina y luego di un pequeño masaje con aceite de cutícula con el aceitito que me estuve poniendo en la cutícula porque como ponemos tanto las uñas a la lámpara UV pues es bueno siempre hacerlo para la resequedad eso fue todo chicas no se olviden como siempre les digo de suscribirse si son nuevas activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba contenido y recuerden que las quiero de aquí al cielo déjenme un muy bonito comentario y que les pareció y para que usarían este diseño bye bye las quiero